La casa de André Morua para Anne y Julianne Green Hace dos años, dijo ella, cuando estuve tan enferma, observé que todas las noches soñaba lo mismo. Me paseaba por el campo y percibí a lo lejos una casa blanca, baja, ancha, rodeada de un bosquecillo de tilos. A la izquierda de la casa, un prado poblado de álamos que brava agradablemente la simetría del paisaje, y las copas de esos árboles que se veían desde lejos se balanceaban por encima de los tilos. En mi sueño me sentía atraída por tal casa e iba hacia ella. Una valla pintada de blanco cerraba la entrada. Luego se seguía por un paseo de graciosa curva. Este paseo parecía bordeado de árboles bajo los cuales se encontraban flores de primavera, pervincas, anémonas, bellocitas, que se mustiaban apenas las cogía. Cuando se salía de ese paseo la casa se hallaba a pocos pasos. Delante de ella extendía hacia un ancho terreno cubierto de césped, cegado como los prados ingleses y casi desnudo. Únicamente ostentaba una franja de flores violeta. La casa, construida con piedras blancas, tenía el tejado de pizarra. La puerta, una puerta de roble claro con los paneles esculpidos, se hallaba en lo alto de una pequeña gradería. Deseaba visitar la casa, mas nadie contestaba mis llamadas. Profundamente desilusionada, gritaba, golpeaba y despertaba al fin. Tal era mi sueño. Se repitió durante largos meses con una fidelidad y una precisión que acabaron haciéndome pensar que en mi infancia habría sin duda visto aquel parque y aquella mansión. No obstante, me era imposible, una vez despierta, encontrar el recuerdo de la escena. Su búsqueda se convirtió para mí en una obsesión tan fuerte que un verano después de aprender a conducir un pequeño automóvil, decidí pasar las vacaciones por las carreteras de Francia para ver si descubría la casa de mi sueño. No le contaré mis viajes. Exploré Normandía, la Turena, el Poitou, sin encontrar nada, aunque no por esto quedé muy sorprendida. En octubre regresé a París y todo el invierno soñé con la Casa Blanca. La primavera pasada recomencé mis paseos por los alrededores de París. Un día, atravesando un valle contigo a L. Adam, sentí de súbito una sacudida agradable. Esa emoción curiosa que se experimenta cuando se reconocen, tras larga ausencia, unas personas o unos sitios que nos han sido amados. Aunque no hubiese ido jamás a aquella región, reconocí perfectamente el paisaje que se extendía a mi derecha. Las copas de los álamos dominaban una masa de tilos. A través del follaje todavía poco tupido de los últimos, se adivinaba una casa. Entonces supe que había encontrado el castillo de mis sueños. No ignoraba que, cien metros más allá, un camino estrecho cortaría la carretera. El camino estaba allí, en efecto. Lo seguí. Me condujo delante de una valla blanca. Desde ella partí al paseo, tantas veces recorrido por mí. Bajo los árboles admiré el tapiz de suaves colores, formado por las pervincas, las anémonas y las vellocitas. Cuando salí del túnel de tilos, vi el césped y la pequeña gradería, en cuya cima se hallaba la puerta de Roly Claro. Salté del coche, subí rápidamente las escaleras y llamé. Tenía mucho miedo de que no me contestase nadie, pero casi enseguida apareció un criado. Era un hombre de rostro triste, muy viejo y vestido con chaqueta negra. Al verme, pareció sumamente sorprendido y me miró con atención sin hablar. Voy a pedirle un favor, algo raro, le dije. No conozco a los propietarios de esta casa, pero me alegraría si pudiesen autorizarme a visitarla. La casa está por alquilar, señora, respondió como de mal grado, y estoy aquí para enseñarla. ¿Por alquilar? ¡Qué suerte tan inesperada! ¿Cómo es que los propietarios no habitan en una casa tan hermosa? Los propietarios habitaban aquí, señora. Han abandonado la casa desde que está embrujada. ¿Embrujada? Dije. No me importa. Ignoraba que en las provincias francesas todavía creyeran en los aparecidos. No creería en ellos, señora, replicó con seriedad. Si yo mismo no hubiese encontrado muy a menudo en el parque el fantasma que ha puesto a mis amos en fuga. ¿Qué historia? Dije intentando sonreír. Una historia, repuso el viejo con aire de reprocho. De la cual usted por lo menos no debería reírse, señora, puesto que el fantasma era usted.